Tomar la palabra este día, a nombre de la comunidad de esta gran capital y de los servidores públicos presentes en el ejercicio de la Administración Municipal de Tlaxcala Capital. Por distintas razones, desde hace algunos años, se ha ido al mes de septiembre como el mes de México, pues en su treintena de días han tenido ocasión distintos acontecimientos de gran significado.